buenos días un nuevo vídeo para seguir hablando pues de hoy vamos a hablar de la curvatura de la tierra y bueno cómo se puede saber si esa curvatura es existente o no claro que cuando pasamos un mapa plano sobre una esfera pues el mapa se deforma por supuesto esto es esto ya lo dijo euclides en su tiempo lo que pasa que después pues hubo otras matemáticas no euclidianas que decían lo contrario pero bueno vamos a ver sobre el mapa si existe si existe esa curvatura o no existe esto que están viendo es una captura de pantalla de una web oficial se llama marine traffic puntocom y bueno esta captura de pantalla pues nos indican está orientado de norte a sur el mapa este es de del tráfico y la ruta de barco durante todo el año y aquí pues como pueden ver se forman unos triángulos con esas rutas de los barcos que esto es importantísimo comprender esto y aquí lo que podemos ver es aquí en este extremo arriba podemos ver barcelona al sur de barcelona a unos 100 kilómetros encontramos tarragona que tiene un puerto muy importante de refinerías y bueno de aquí pues llegan barcos como se puede ver de tarragona pues parte parte justo hacia hacia el este tienen una ruta establecida a los barcos ahí que pasan por entre medio de por aquí por un estrecho que se llama de bonifacio que es esos barcos pues van a italia y bueno aquí el paso este de bonifacio está entre córcega y cerdeña tenemos una línea tarragona tarragona tenemos el paso de bonifacio entre córcega y cerdeña y bueno lo que vamos aquí a ver vamos a formar un triángulo y si la tierra si la tierra el mar se curuvara pues los ángulos de un triángulo serían superiores a 180 y en este caso a simple vista se ve que los triángulos la ruta de los barcos que se forman en los barcos en los en los mares esa ruta es de 180 no superior que nos está diciendo esto que el mar es plano y bueno lo podemos ver aquí de aquí de tarragona de esta petroquímica que hay aquí que que se nutren con barcos esos barcos pues ya he dicho que pasan por el estrecho de magallán por el estrecho de bonifacio y otros barcos pues siguen la ruta esta ruta de aquí buscando el canal de suez y por el canal de suez también llegan barcos aquí que transportan pues crudo petróleo para alimentar pues esa refinería lo que vamos a hacer es pues tirar hacer un triángulo vamos aquí aquí a ver vamos a tirar un triángulo en este mapa esto es oficial este mapa y vamos a tirar un triángulo a ver esto está muy oscuro pero bueno vamos a tirar una línea de aquí aquí bueno esa línea muy estrecha vamos a hacer la más gorda porque si no vamos a hacerla sin de gorda vamos a quitar esa y vamos a tirar una línea recta entre tarragona y el estrecho de bonifacio que es la línea que estoy diciendo que recorre los barcos que salen de tarragona van a buscar el estrecho ese por supuesto con la brújula exacto y bueno después vamos a tirar otra línea que salga de tarragona como pueden ver las líneas aquí perfectamente se ven se ven perfectamente las líneas que se trazan lo mismo que esta y bueno vamos a tirar otra línea vamos a tirar otra línea de tarragona con la ruta que hacen esos barcos con esos barcos que hacen esas rutas pues buscando el canal de suez que es la ruta que se hace a diario y bueno como podemos ver ya se va formando el triángulo y bueno vamos a coger ahora y vamos a tirar otra línea aquí este triángulo que hemos formado aquí este triángulo a ver que no pase nada raro este triángulo que hemos formado aquí pues a simple vista tenemos que aquí tenemos un ángulo de 90 grados y esto de los dos catetos pues son inferiores pero esto si se si se mide y son grandes distancias porque estamos hablando de unas distancias desde desde Barcelona, Tarragona hasta hasta Córcega, Cerdeña son unas distancias muy grandes pues si miramos y sumamos este ángulo de aquí a ver vamos a pintarlo también vamos a pintarlo este ángulo con otro color a ver qué color que destaque el verde mismo este ángulo este ángulo y este ángulo estos tres ángulos estos tres ángulos en color verde que hemos pintado aquí si medimos estos tres ángulos nos darán 180 si nos diera más si nos dieran más estos tres ángulos de estas tres rutas de los barcos pues significaría que hay curvatura que la tierra es esférica pero si hay 180 grados nos dice que esto es totalmente plano como se puede ver como se puede ver aquí esto a simple vista ya te está diciendo que es plano que estos 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 tres ángulos este este y este suman 180 y no más cosa que es imposible cosa que es imposible pero claro las cosas que que parecen imposibles pues son posibles pues son posibles y aquí tenemos una prueba más que midían midiendo los ángulos de las rutas de los barcos nos encontramos con una gran verdad es que el mar es plano y esto ya digo son grandes distancias muy grandes distancias para que el mar que se curvara y esto fuera una curva todo en la tierra estos ángulos de aquí no podían sumar nunca 180 grados tendrían que sumar más sin en cambio son 180 grados como pueden ver es una prueba más y lo puede hacer cualquiera medir estos ángulos de la ruta de los barcos y se encontrarán que esto es plano dos dimensiones si fueran tres dimensiones sobre una tierra esférica los ángulos nunca podrían sumar pues 180 grados sumarían más pero bastante más pero bastante más y aquí hay una prueba más de que vivimos en una tierra recta en una zona plana y bueno era para exponer esto de la ruta de los barcos y y y a través de la ruta de los barcos pues podemos convencionar triángulos que nos indican que nos indican que vivimos en un plano y esto pues estamos hablando este este mapa es ya ves marine traffic esto es oficial esto es oficial lo que hacen los barcos todos los días y gracias a la ruta de los barcos pues podemos confeccionar confeccionar triángulos y el triángulo nos dice midiendo sus ángulos que sumen en 180 nos dicen si estamos en una verdad o estamos en otra bueno pues espero que lo comprendan es un poco es un poco enredado esto de entender pero espero que lo comprendan que un mapa plano nunca 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 se puede adaptar perfectamente a una esfera y si confeccionamos rutas de barcos hacemos un triángulo y nos da 180 grados es la prueba irrefutable de que vivimos en un plano y no existe curvatura bueno pues lo dejo aquí espero que lo comprendan y hasta luego y nos da